hola bienvenidas nuevamente si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia este canal es para ti suscríbete si aún no estás suscrito activa la campanita para que te llegue la notificación de cuando subo un nuevo vídeo comparte el vídeo con quien tú quieras y déjame un comentario para mí es muy importante saber tu opinión si eres una mujer entre los 50 60 años o más aquí te comparto ideas de outfits por si vas a salir a la playa y no sabes qué usar puedes vestir con estilo a cualquier edad hay nuevas tendencias y propuestas para lucir fantástica con un look de playa los vestidos son una prenda perfecta para la playa te lo pones agregas unas lindas sandalias una bolsa y estarás lista ya sean vestidos maxi vestidos cortos vaporosos o cortos cualquiera que elijas se te verá increíble el tono blanco refresca un look y además lo puedes combinar con cualquier color los colores también son importantes puedes usar el rosa el blanco amarillo azul verde entre otros elige telas suaves y fluidas con un short te sentirás fresca y cómoda puede ser de mezclilla o de cualquier otro tipo de tela otra opción son los conjuntos elige colores de temporada también puedes usar colores llamativos lleva tus accesorios como lentes sombreros bolsos sandalias también son importantes para completar tu look hasta aquí las ideas muchas gracias por acompañarme te veo en un nuevo vídeo ¡Gracias!